Queridos amigos, ¿crees que ha llegado el momento de tener tu Mercedes? Pues quizá este mes de julio sea el momento y te animes. Tenemos un poco de todo en store y también los plazos de entrega no son demasiado lejanos en el tiempo. Poquito a poco se va regularizando un poco la situación y falta de suministro y bueno, pues más o menos vamos teniendo coches. Tenemos campañas por financiar con nosotros, por ejemplo, a través del sistema de financiación alternativa que hoy más que nunca puede ser relevante hacer una financiación con una última cuota más alta donde las cuotas intermedias son más bajas y cuando va a llegar esa última cuota pues decides finalmente si pagas esa cuota o la financias a más largo plazo y te quedas el coche o bien devuelves el coche y no la pagas o lo cambias por otro. Y como está habiendo tantos cambios en el mundo del automóvil y el coche eléctrico pues ya ha comenzado y no hay quien lo pare y cada vez más vais viendo que es más relevante, quizá es bueno dejarte un valor garantizado de tu coche en esa última cuota por si tienes que cambiarlo o lo deseas en el momento que llega o cualquier circunstancia legal te obliga o te lleva a que puedas cambiar el coche. Entonces, por hacer este sistema de financiación te hacemos un descuento en el coche. También, si nos entregas un coche usado como parte de pago, pues también te lo vamos a valorar muy bien porque hay una gran demanda de coches usados y las valoraciones que estamos dando por los coches usados pues son muy relevantes. Y aparte también, si nos entregas un coche usado como parte de pago, pues te hacemos un descuento adicional. He comenzado hablando de los coches eléctricos y un poquito por repasar. Por ejemplo, nuestro EQA, pues es un coche con 190 caballos de potencia, tiene una autonomía superior a 500 kilómetros. Con este sistema de financiación y entregándonos un coche usado como parte de pago, el coche quedaría en un precio de 53.000 euros y si nos entregas 10.000 euros a cuenta, la cuota que te daría sería de 553 euros al mes. Y fijaos, el consumo eléctrico que tiene este coche nos viene a ser que cada 100 kilómetros, cargando en casa por la noche, pues no llegaría a 4 euros el realizar esos 100 kilómetros. Si hacemos la comparativa, por ejemplo, con un coche diésel o gasolina y contamos una media de 7 litros cada 100 kilómetros, pues al precio que está el combustible ahora mismo estaríamos en torno a unos 14 euros. Imaginaos que son 10 euros de ahorro cada 100 kilómetros. Si hacéis unos 2.000 kilómetros al mes, pues estaríamos hablando que ahorraríais 200 euros cada mes. Luego, el EQA es compatible con el Plan Moves. Entonces, por achatarrar un coche con más de 7 años, más la subvención del Plan Moves, tendrías una subvención de 7.000 euros que recibirías transcurridos unos meses desde la comunidad autónoma y nosotros tramitaríamos todo el expediente del Plan Moves con la comunidad autónoma. Y también, si financias con nosotros, si te coges un EQA o cualquiera de nuestros coches eléctricos, te regalamos el cargador rápido y te lo estallamos Iberdrola en casa de forma gratuita y se encarga de todo. Y, por supuesto, pues aparte tienes derecho a la subvención del Plan Moves por el cargador del coche. Luego, el 70% del importe del cargador, pues tienes derecho a esta subvención correspondiente por el importe que cuesta, aunque a ti no te cuesta nada. Bueno, pues también tenemos coches usados, kilómetro cero, demostración de gerencia que tenemos para entrega inmediata a precios realmente buenos y totalmente equipados. Además, con garantía Mercedes-Benz de dos años. Pasa por nuestras instalaciones o visítanos en Facebook o en nuestra página web. Nos encantaría contactar contigo.